Expocruz ha recibido más de 200 mil personas en sus primeros cinco días. El sector pecuario continúa siendo el preferido por la mayoría de los visitantes. El gerente general de Expocruz, Raúl Strauss, hace un balance bastante positivo de las cinco noches de Expocruz 2019. Asimismo, asegura que las expectativas crecen noche tras noche con la visita del público. Se tiene un balance favorable, un contacto directo entre los expositores y visitantes, generando oportunidades, evaluando potencial, no solamente de corto, sino también de mediano y largo plazo. Se tiene una cantidad muy cercana a las 200 mil visitas, y recorriendo y haciendo las visitas a los diferentes expositores también, perspectivas positivas de lo que son los avances ya de intenciones en negocio, con mira tanto durante feria como posterior a la feria. Asimismo, el gerente de Expocruz destacó el crecimiento del sector pecuario. Definitivamente un avance genético muy importante, destacable año a año ese avance y ese trabajo que se realiza del sector agropecuario. Hoy será la sexta noche de Expocruz 2019 y los más de 2.300 expositores. Esperan a los visitantes para exhibir sus productos y servicios, para concretar negocios durante los próximos días restantes de la feria.